Es una semana muy importante porque estamos conmemorando el día miércoles, el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. La hipertensión arterial es la principal causa de muerte en el mundo, incluida en nuestro país, en la población adulta. Y es una enfermedad que es silenciosa, entonces es muy importante concientizar a la población de la necesidad de registrarse los valores de presión arterial a fin de tomar las medidas de salud necesarias como para evitar las consecuencias tan dramáticas que puede tener, como son las enfermedades del corazón, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares. Es decir, la verdad es que si nosotros sabemos que somos hipertensos, tenemos muchas medidas para tomar para evitar estas enfermedades que pueden conducir a la muerte y si no, si no es la muerte, a limitaciones. Gente que tiene secuelas de un accidente cerebrovascular o gente que termina pacientes que requieren de hemodiálisis porque sus riñones dejan de funcionar como consecuencia de las cifras elevadas sostenidas de la presión arterial. Así que es muy importante que todos tomemos conciencia de esto. Es una patología muy prevalente. Aparentemente, digamos, alrededor de 3, 4 de cada 10 adultos son hipertensos y el problema es que por lo menos la mitad de ellos lo desconocen. Es algo muy sencillo. Hay algunos tips a conocer, como detalles que por ahí no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía, no llegar e inmediatamente tomarse la presión. Son detalles que por ahí pueden variar y dar un dato erróneo, pero después con los tensiómetros digitales es simplemente tener la voluntad de hacerlo y de una vez que lo sabemos, tomar las medidas para modificar si esos valores están alterados. La hipertensión, como les explicaba Irene, es la principal causa de morro y mortalidad. Entonces, siendo tan fácil tomar las medidas preventivas como cambios de hábitos en la conducta alimentaria, hacer ejercicio físico, no fumar, bueno, cosas que podemos voluntariamente modificar, vale la pena saberlo y hacerlo.